Seguimos intentando, a ver Diego A ver Angelique, que paso con el tuyo, si puedes vamos hay que intentarlo A ver tu Rosseini A ver como vamos aca, muestrenme niños, como lo hacen, a ver Roiber, Roiber tu, Santi dale el de Roiber Rojas, amigos, y con la pasada de chienres, volados Yo quiero ir a manuelo Agった